Es tu pueblo, Virgen Pura, que está aquí presente porque tú quisiste, porque tú lo haces, porque este libro de Montesón que está en el brazo, es tu pueblo, Virgen Pura, y te da su amor y fe, dale tú, así me jura, es fuerte, deja de ser. Con cuerpo a todos, es tu pueblo, Virgen Pura, que está en el brazo, y te da su amor y fe, dale tú, así me jura, es tu herencia, 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 es tu herencia. Con cuerpo a todos, es tu herencia, es tu herencia, es tu herencia, es tu herencia. A la luz del sol de mar, hoy aclama tu herencia. Con cuerpo a todos, es tu herencia. La luz del sol de mar, hoy aclama tu herencia. Fuerte los aplausos, los aplausos a la Virgen María.